Años. Vos. Nos entiendes en tu comercio, en tu oficina, en tu taller, en tu vehículo y en tu hogar. Radio Ocho. Seguimos adelante. Bueno, volvimos acá al estudio y otra vez, qué lindo esto de todos los jueves, el estudio lleno. Lleno de gente y de niños. Y con música, con todo, me encanta. Vamos a seguir haciéndolo así. Después de la fiesta seguíamos. Seguimos trayendo músicos. Total, tenemos artistas para rato. Bueno, tenemos acá ya todos los invitados que van a venir hoy. Una parte del coro de Santa Clara, el coro auspiciado por la Comuna y la Comisión de Cultura de Santa Clara de Buenavista. Falta nombres, hay que pensar nombres. Sí, no tienen nombres. Bueno, le damos la bienvenida. Hola, chicas. Hola, buenas noches. Y falta una. Saluda. Moni. Hola, buenas noches. Bueno, estamos con Patry Miretti, Moni Drueta, Maggie Frutos, Amanda, Sofía y Lucio. Todos. Estamos completos. Creo que el único que no va a cantar, ¿vas a cantar igual Lucio? ¿Canta Lucio o no canta? Sí. Sí, sí. Canta también. Qué bien. No canto. No canto. Bueno, las chicas vinieron en representación del coro de Santa Clara, falta un grupo, ellas más o menos nos van a contar cómo está formado y todo. No sé, ¿quién quiere empezar hablando? Patry. Empiezo yo. Buenas noches, nosotros formamos parte del coro cultural comunal, arrancamos más o menos en el mes de marzo, y en mi caso fue una invitación particular porque el profe que nos da coro es el mismo profe que da clases en la secundaria, al profe Facularrieta, que le queremos mandar un beso porque hoy tuvo un pequeño accidente doméstico. Así que bueno, por eso no tenemos coro hoy porque los días de ensayo son los jueves. Entonces, ensayo y reunión, porque la verdad que para muchas, no sé, mis compañeras, pero es como un momento de relax, donde la mente nuestra se dispara y nos ponemos a guitarrear y a cantar y a vocalizar. Como una peña. Como una peña, sí. ¿Cuál peña? Tal cual. Y la verdad que es una hora y media, dos, que se nos pasa rapidísimo y nos divertimos muchísimo. Nos divertimos mucho. Pero bueno, les contaba que empezamos más o menos en el mes de marzo, empezamos en la estación cultural y después por otras cosas que tenía la Comisión de Cultura es que nos trasladamos a la escuela. Y desde ahí estamos todos los jueves, entre las siete y media, ocho menos cuarto, que van llegando, porque eso también, el horario está puesto, pero nos vamos acomodando porque hay trabajos, hay niños. Es flexible. Sí, es flexible. Y es flexible también en cuanto a ellos porque Facu no tiene drama, nos acompañan los chicos, también cantan con nosotros, así que bueno, es un encuentro un poco familiar. Claro. Se fue al sumando, gente, ¿no es cierto?, a partir de que empezó el coro. Yo no me acuerdo bien cuántos éramos al inicio. Habíamos sido unos cinco o seis y ahora seremos unos doce más o menos. Sí, muy bien. Faltan hombres, sí. Y ahora están todos invitados a sumarse. Estuvo Gastón, ¿no es cierto?, al principio en un par de clases. Sí, Gastón es como que él va y viene, digamos, por ahí pasa un rato, pero ahora ya te medio que ha abandonado. Sí. También es difícil a lo mejor hacerlo así intermitente porque ustedes van avanzando y engancharse así en el medio. Sí, por supuesto, porque también, o sea, no es que vamos cantando, pero a la vez Facu nos enseña cómo hacerle los arreglos a las canciones, jugamos con las voces y con los tonos que cada uno tiene, entonces eso también es interesante porque uno va aprendiendo además. Así que es muy lindo. ¿Notaron cambios ustedes en sus voces? O los que los escuchan alrededor. Sí, sí, yo soy testigo de la última presentación y me encantó, la verdad que sonaba muy bien. Ajá, pensé que ibas a decir de Maggie, que al principio cantaba y ahora me encantó. No, 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 sonaba muy bien el coro en general y me parece como que fue un avance en cuanto a como las voces más unificadas, eso es lo que pude ver. Eso es en realidad, digamos, lo que tiene el coro, porque cada uno tiene que desde su lugar aportar, pero a la vez no sobrepasar a nadie, entonces también es un crecimiento grupal porque cada uno vamos conociendo hasta dónde llega el otro, las intervenciones que hace cada uno de los grupos por tono, digamos, por acorde, entonces, bueno, hubo un crecimiento, sí, 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 eso sí, estamos todas de acuerdo. Del encuentro que habla Nati es un encuentro que fuimos a participar a la ciudad de Galvez. ¿Fue el único o habían hecho otro previo? El primero. El del 25 de mayo, que ahí fue como una invitación de la escuela a participar, pero encuentro, encuentro fue el que tuvimos en la ciudad de Galvez, que fue muy lindo, fue nuestra primera experiencia, porque en realidad eran adultos mayores los que conformaban la mayor parte de los coros, entonces, bueno, nosotros pudimos participar por primera vez ahí, y bueno, fue muy lindo, muy lindo. Se sintieron bien, se sintieron cómodos. Sí, sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. ¿Tienen pensada alguna otra, planificada algo? La de ahora de Nati. La fiesta de la música. Sí, sí, ahora estamos preparando todas las canciones para el sábado 23 de noviembre, para hacer una presentación en la fiesta de la música. Qué buena. Ahí van a poder ver, escuchar, sacarán sus conclusiones. Y acá es Moni, que no quiere hablar, pero que ella es multifacética, actriz, bailarina de tango, bailarina de folclore, y ahora corista, también coreuta. No, Moni, por favor, tenés que hablar. Bien pegadita al micrófono, Moni. ¿Qué puedo decir? Estuviste desde el principio en el coro. Sí, estuve desde el principio, y bueno, como a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el tema artístico, intenté cantar, y me sorprendí. Y gracias a mi profesor, y a las chicas que tienen un gran aguante, creo que algo aprendí. Y bueno, invito a aquel que no se anime a cantar, que lo haga. Es una gran experiencia, y que se anime, se puede sorprender. Tanto hombres como mujeres los esperamos. En el secundario, el grupo de coro, y anímense. Es muy lindo, yo fui una vez, un jueves, me acuerdo que no se hizo el programa. Coincide con el programa. Si no, estaríamos las dos ahí también. Vamos a ver el año que viene si podemos... Nada, bueno, ya tienen el día programado. No, yo quiero contar una cosa, si Moni me permite, porque realmente la evolución que ha hecho esta mujer, porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, bueno, yo siempre traté de ir aprendiendo, yo ya iba con el profelito Falcini, en ese momento, sí, a mí siempre me gustó. ¿Vos cantabas en el coro cuando éramos? Cantaba en el coro cuando éramos chicas, sí, es algo que me gustó siempre. Pero Moni, en la primera clase, lloraba de la angustia, porque ella decía, yo no voy a poder, no voy a poder, soy un desastre, canto nomás cuando me baño, y bueno, los que la pudieron escuchar últimamente, es increíble, es decir, creo que ni ella sabía la voz que tenía, y la garra que le ponen cada uno en los encuentros, al igual que todas, pero lo de ella fue muy importante que venía muy desilusionada con su participación en el coro, y bueno, la verdad que de 10. Se sorprendió, te sorprendiste, Moni. Gracias chicas por el aguante. Y ahora ya estás feliz con tu rendimiento. Sí, sí, la verdad que sí. Y vamos por más chicas, ¿verdad? Por supuesto. Qué bueno, qué bueno chicas. Y la verdad que sí, Magui también me sorprendió porque nunca cantó. Nunca, en casa no. Nunca la escuchaba. En casa no, nunca cantaba, cantaba en la ducha, no sé, pero en casa no cantaba. No, para nada, para nada, es más, yo le decía a Facu, no, Facu, yo tengo una voz de pito y hago unos alaridos, no voy, era cuando me decían, no, vení, vení, que es una buena onda, te vas a sorprender y la verdad que me encanta y espero, la verdad, todos los jueves para ir a coro, me encanta. Sí, creo que tiene que ver con eso. Facu siempre decía que esto no es un coro del tipo coro tradicional, sino que más bien es un lugar de encuentro, de contención y ahí se aprende a cantar y que cualquiera puede cantar y puede educar su voz para que suene armoniosa y bueno. Sí, y aparte esto de que vienen los chicos con nosotros, es decir, que no es un impedimento para que dejen, tengan que decir, bueno, tengo que ubicar a los chicos, con quien dejarlos, tranquilamente pueden acompañar o no, ¿a ustedes les gusta venir a coro? Lucio, ¿a vos te gusta? Sí. A ver, vamos a preguntarle a las nenas también. ¿Les gusta el coro, Sofí? Claro, porque ellos también cantan. Sí. ¿Sí, Amanda? Sí. Sí. Más cerquita del micrófono, Amanda, vos no se le escuchas. Sí. ¿Qué canción les gusta cantar? ¿A vos, Lucio, qué canción te gusta cantar? La Oma. La Oma. ¿Y a vos, Sofí? Busca en tu corazón. ¿Amanda? ¿Y a Amanda? Todas. 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 Amanda, tengo una anécdota que cuando cantaron en Galvez, ella estaba delante de Maggie, Maggie levantaba la carpeta y Amanda le decía, baja, no me veo la cara, no me ven la cara. Ah, mi vida. Ah, ellos también cantan cuando hacen las cantaciones. Cantan cuando hacen las cantaciones. Claro. Bajame la carpeta que no se me ve la cara. Claro, la mandaste al frente. Me daba vergüenza, pero quería que se viera, claro. Así que bueno, ¿van a cantarnos algo? Las canciones, pregunto, las eligen ustedes, Facu más o menos les va proponiendo. Primero las trajo Facu y después siempre va saliendo una nueva. Igual el obvio tiene muchísimas más ideas y bueno, y sabe cuáles son las que nos quedan mejor a nuestra voz y cómo arreglarla. Así que por lo general las elige el día de la muestra, o sea, siempre que se presentan, va con Facu que los acompaña con guitarra, ¿no es cierto? Sí, eso es lindo también, es muy lindo. Ese, sí, para mí es lo más... Le da el sentido de peña, le da el sentido de eso, de encuentro, digamos. Sí, es lindo eso. La verdad que sí. Bueno, nos van a cantar algo, esta vez a capela. Las convencimos rapidísimo. Un pedacito, un pedacito. Para que la gente se entusiasme un poco y le dé más ganas de venir a la fiesta. Las voy a... les vamos a acomodar los micrófonos. La Oma es una mujer de setenta y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada, para llegar a su rancho. De barro y a punta a la O, con quebracho colorado, lleno de árboles del patio, y herramientas de trabajo. Una volanta, un araó, y el paisaje de su chaco, la Oma es feliz. Con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia, y se ve, que era una linda alemana. Muy bien, me encantó. Escuchaban los chicos ahí también cantando. Me encanta, porque recontra armónico. ¿Viste? En serio, es como que las voces se unifican, eso es lo que me gusta. Eso es el coro en realidad, ¿no? Así tiene que ser. Me encantó, felicitaciones. Bueno, pero la otra queremos escuchar un pedacito. Ay, es mala. Es una más. Nos manda, nos manda. La que le gustaba, Sofía, que nos vamos acá, convencemos a todo el mundo. No era, no era el trato. No, yo quería la otra. Bueno, ya entró en el calor, ya entró en las cuerdas. La de... Busca tu corazón. Busca tu corazón. Busca en tu corazón. Si quieres encontrar el camino a seguir, descubre la verdad. Amar sin condición. No te rindas jamás. No te rindas jamás. Donde vive el amor. Vive la libertad y no te olvides. Es que luchar para ganar todo es posible. Solo tienes que empezar. Busca en tu corazón. Busca en tu corazón. El camino que te lleve a la libertad. Busca en tu corazón. El camino que te lleve al amor. Buenísimo, buenísimo. Te saliste con la tuya. ¿Viste? Todavía. Bueno, acá... No van a querer venir más. No van a querer venir más. No van a decirle a estas chicas de puertas en hacer cosas al aire. No pasa nada. Ya estamos ahí un poco... Ya están preparadas. Ya más o menos, más o menos. Ya están armadas como para salir del paso. Bueno, así que entonces... ¿El qué? Un mínimo de normalía. No, o sea, cantaron algo. Pero sí, cantaron muy bien. Entonces los esperamos el 23 en la fiesta de la música. Para que puedan apreciar todo esto y más. Lucio, quería decir algo. ¿Qué querés decir vos? A ver. Capaz mandarle saludos a alguien. ¿Querés mandarle saludos a alguien? ¿A quién? Ahora le agarró. Bueno. Le dio el beso. A todos los de coro. A todos los de coro. Sí, porque faltan, falta mucha gente acá. Falta mucha gente, sí. Saludos. Mandamos saludos. Ayúdenme, chicas, porque por ahí me olvido. Sonia, Cristina, Tonietti, Fiamma, Noemi Kessler, Marta Nieto, Susi. ¿Y me falta alguien? Agustina Grosso. Delfina, Delfina, sí. Muchas. Muchas. Y la señora nueva, dice Moni. ¿Quién nos acudió? ¿Quién nos acudió? Bueno. Bueno. No, y a Facundo. A Facundo. Facundo también, que hoy tuvo un pequeño accidente. Así que bueno. Saludos para todos. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Chao. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar también qué es lo que hacemos, que es importante. Es importante recordarle a la gente que el coro es gratuito. En esta época que no es fácil, saludos mandan acá. Saludos, están viendo, gente que está viendo. Sí, Facu está escuchándonos, así que bueno. Le mandamos un beso, Facu, recuperate. Bueno, ya tendremos oportunidad también de tener a Facundo. De tenerlo Facundo, sí, seguramente. Me dijo que quizás el jueves que viene puede darse una vueltita. Muy bien. Las deja las chicas practicando. Y trae algunas otras chicas para que no, porque así tenemos a todos los integrantes. Acá, espacio para todos hay. De a poco. Bueno, muchísimas gracias. A eso les decía, recordar que es gratuito el coro. El taller del coro. Porque bueno, estamos en una situación que es complicada y bueno, hacer esta actividad... No es un dato menor. No es un dato menor, claro. Bien, bien. Que es abierto para cualquiera. Y en un principio era para adultos, pero bien, vemos que los chicos están incorporados, así que el que quiera puede acercarse a cantar. Coro familiar. En la escuela, recordemos el horario, los jueves. Son las cinco y media. A las siete y media. En la escuela secundaria. En la escuela secundaria. Bien. Muchísimas gracias chicas por haber venido. Gracias. Gracias a las niñas también. Gracias Amanda. Bueno, muchas gracias y los esperamos, los invitamos a todos que se acerquen a la fiesta de la música el 23 en el Sacachispa para escucharlas cantar en vivo. Bueno, si te parece Nati, nos vamos a ir a una pausa. Vale. Bueno, nadie se queda afuera. Acá estamos todos. Radio 8 FM 88.9.